Definición de colombofilia de la web definición.de El concepto de colombofilia se emplea para denominar a la actividad que consiste en criar y preparar palomas mensajeras. La noción alude a los saberes y las técnicas que permiten convertir a estas aves en animales capaces de llevar mensajes y luego regresar a su lugar de origen. Además de su significado, es importante conocer el origen etimológico de esta palabra. Así, podemos decir que es fruto de la suma de dos partes. De la palabra latina colombus, que puede traducirse como paloma, y del término griego phyria, que es sinónimo de amor. Las palomas mensajeras son entrenadas para volver a su palomar después de haber recorrido una gran distancia. En dichos viajes, estas aves transportan mensajes en un tubo que se les pone en una de sus patas. En la antigüedad, la colombofilia era muy importante. Las palomas mensajeras permitían que la información viajara cientos de kilómetros de manera rápida, en una época donde no existían medios tecnológicos que facilitasen la transmisión de datos. A partir del siglo XIX, el avance de la tecnología hizo que la colombofilia perdiera popularidad, aunque se mantuvo como deporte y tradición. La colombofilia fue clave en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, complementando el uso del telégrafo y del correo postal. Las palomas, muchas veces, lograban cruzar las líneas enemigas y comunicar a las tropas, aunque también eran atacadas para impedir que cumplieran su misión. Una de las palomas mensajeras más famosas de la historia fue Xe Ami, que pese a perder un ojo y una pata, consiguió llevar un mensaje que contribuyó a salvar a integrantes de un batallón estadounidense. Desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente la colombofilia ha desaparecido como manera de enviar mensajes de un lugar a otro. No obstante, sigue teniendo protagonismo a través de concursos que se organizan por distintos rincones del mundo. China es, sin lugar a dudas, el estado donde más competiciones hay en ese sentido, aunque también pueden encontrarse en Alemania, Reino Unido o Bélgica, por ejemplo. En España hay que subrayar la existencia de la Real Federación Colombófila Española, que fue fundada en el siglo XIX, concretamente en el año 1884. Esa viene a apostar por el deporte de la colombofilia. Por lo general, la colombofilia utiliza cruzas de distintas subespecies de palomas que se caracterizan por su rapidez al volar, su resistencia al cansancio y su sentido de orientación. Otros datos de interés acerca de la colombofilia son los siguientes. Hace unos 5.000 años, los faraones de Egipto fueron los pioneros en hacer uso de las palomas para enviar y recibir mensajes. En los siglos XIX y XX, hasta la Segunda Guerra Mundial, fue utilizada esa técnica con gran contundencia. No obstante, no podemos olvidar que en el año 1979, los soviéticos hicieron uso de la colombofilia para proceder a ordenar lo que fue la invasión de Afganistán. Además de para enviar mensajes, también las palomas fueron usadas para captar fotografías mediante minúsculas cámaras de las posiciones enemigas durante los conflictos bélicos. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!